...para poder dotar de agua a León. A eso vamos. ¿El planteamiento es el zapatillo? No, no, no. Vamos a escuchar. La petición de la reunión es para que nos expliquen por qué se toma esta decisión y qué opciones hay para León, dado que el presidente mencionó que había opciones para León. Este es el inicio de la... Es el inicio de este tema. Ojalá. Nosotros, eso sí. Estamos abiertos al diálogo. Lo que queremos es construir. Y lo que nosotros queremos es agua para León. Nada más, ¿quién va por gobierno del Estado, gobernador? Vamos varios. Ya subiremos el rato de comunicado. Pero va su servidor, va Paco García. Va la maestra Raquel, va el alcalde, va Jorge Zapal, el director de agua. Sí, vamos juntos.